El mundo real es frío como el invierno Y el de los sueños es caluroso y tierno Llegó la noche, vengan que aquí nos vemos Porque soñando los haremos eternos Soy Uber, rey de hadas y duendes Por mis caminos verdes canto y bailo pues Yo soy el jefe de paz No hay nada más feliz que un bosque encantado Lleno de hadas y duendes enamorado La tristeza es un desierto de nieve Graciares de arena que ni se mueven Soy Uber, rey de hadas y duendes Por mis caminos verdes canto y bailo pues Yo soy el jefe de paz Yo soy Pukí con oberón a mi lado Inventamos cada noche de verano De todos soy el duende más adorado Tremendo, mágico y atorado Es Uber, rey de hadas y duendes Con sus caminos verdes canto y bailo pues Él es el jefe Yo soy Uber, rey de hadas y duendes Con oberón casi siempre ando peleada Como todo enamorado con su enamorada Se actuase a la guerra canto y lazada Soy Uber, rey de hadas y duendes Por mis caminos verdes canto y bailo pues Yo soy el jefe Yo soy yo Oh 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 oh